En el video de hoy vamos a aprender a desbloquear un celular Samsung Galaxy cuando se nos ha olvidado el patrón de entrada. La primera opción es colocar el correo de Gmail, pero ese normalmente se nos ha olvidado. Entonces, ¿qué se debe hacer? Apagamos el celular. Después de que está apagado, lo encendemos de la siguiente forma. Oprimimos la tecla de HOME, que es la del centro. La tecla de SUBIR VOLUMEN, oprimimos la tecla de SUBIR VOLUMEN y cuando tengamos esas dos teclas oprimidas, lo encendemos. Hacemos ese procedimiento al mismo tiempo. Lo mantenemos ahí. Soltamos. Y vemos que nos aparece un menú oculto, que es el del sistema. Para desplazarnos dentro de este menú, solo nos funcionan dos teclas. La de SUBIR y BAJAR VOLUMEN, que nos sirve para desplazarnos. Y la tecla de HOME del centro, para escoger. De las opciones que hay, vamos a escoger la tercera, que es darle un RESET de fábrica. Después de eso, van a perder la información que está en la memoria del celular, pero se les va a salvar la que está en la SIMCAR. No hagan este procedimiento por probar, solamente el día que realmente les falle el celular. Le oprimimos la tecla de HOME. Luego bajamos y confirmamos en YES. Y aquí ya me dice que lo ha hecho. Me aparece este nuevo menú y nos vamos a la primera opción. Reiniciar el sistema ahora. Oprimo nuevamente la tecla de HOME. Y me dice que está reiniciando el sistema. Ahí se nos va a gastar un buen tiempo. No se preocupen si se demora en encender. Tenga la precaución de haberlo hecho con buena batería, porque se puede gastar entre uno o dos minutos en encender nuevamente. Mientras se reinicializa todo el sistema, van a perder las aplicaciones y los contactos que estén en la memoria, excepto los que estén en la SIM. Ahí ya volvió. Lo que debemos hacer es tocar el logotipo de Android. Y nos queda el teléfono como si recién lo hubiéramos comprado. Nos da la opción de crear una nueva cuenta en Google, utilizar alguna que ya tengamos o omitir la función. Le damos SIGUIENTE. Nos da la opción para volver a configurar fecha y hora. SIGUIENTE. Ya hemos recuperado nuestro teléfono. Hemos perdido las aplicaciones, pero hemos salvado nuestro equipo. Los contactos que estaban en la SIM se mantienen. No se han perdido. Pero se perdieron todas las aplicaciones, tenemos que empezar a bajarlas de nuevo. Si les pareció útil el video, regálenme un clic en ME GUSTA. Y si no se han suscrito, aprovechen para hacerlo. Subo videos todos los miércoles DC. Hola. Como se han hicieron, me lo hicieron. ¡Gracias! ¡Gracias!